Hola para las personitas que no me conocen, yo soy Meli Suárez, su presentadora del día de hoy. Si estás viendo este video y no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo, promete darle like a tu comentario. Recuerda activar la campanita ya que así sabrás cuando subimos un nuevo video. Recuerda seguirme en Instagram y en TikTok, te dejaré el link en la cajita de descripción. Espero disfruten mucho este video, los quiero mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Comenzamos con los saludos. Steven Lascano que dice que le gusta como juega Emelec en este año. Rommel Domínguez desde Yaruki, gracias crack. DJ DJ que dice ya me suscribo por Instagram, como les comento en las historias podrás ver el encuentro si es que te lo perdiste. Jimmy Terán desde Guayaquil. Emanuel Cedeño que dice que saques imágenes del estadio de Emelec en la noche, pues en este video tenemos imágenes del estadio George Capwell en la noche. Arnold Santiago Yuka que dice un saludo para mi papá Pedro Yuka, gracias cracks. José Luis Jaque, gracias y hincha de Barcelona desde Guayaquil. Asep 11 desde Quevedo y que envía un saludo para su novia Julie Lor. Mi gente, el resto de saludos al final del video. Goleada y clasificación. Barcelona accede a la segunda fase de la Copa Libertadores. Esperan clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores. El estratega Fabián Bustos analizó el sistema de juego que tendrá Barcelona en este torneo. Pese a que fueron humillados en el preolímpico, Moisés Ramírez podría ser galardonado como el mejor arquero por la FIFA. Espera hacer un buen torneo tal como lo hizo con Liga de Quito. Anderson Julio comentó acerca de su nuevo equipo, el San Luis de México. Uno de los más destacados del encuentro. Tremenda jugada que se mandó Mario Pineda por Copa Libertadores. Buena semana para los ecuatorianos en México. Tanto Eric Castillo con el Santos Laguna como Jefferson Intriago con el Juárez clasificaron a cuartos de la Copa MX. Lo volvió a hacer Gabriela Chilier. Pese a que el ecuatoriano erró su tiro penal, el Morelia clasificó a la siguiente ronda. Tremenda tajada de este pequeñín hacia Jaime Ayobí. El ecuatoriano no pudo contra su pequeño rival. Quieren nuevamente dañarle la fiesta a Liga de Quito. El nuevo guardameta de Delfín espera salir campeón de la Supercopa de Ecuador. El paraquete traje de Eli Estericha. El ecuatoriano se perdió tremenda oportunidad de gol con Barcelona. Esperan cumplir el objetivo propuesto. El camino que debe recorrer Barcelona para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores. La jugada que humilló a toda Uruguay por parte de Barcelona. Majestual sombrerito que se autofabricó Fidel Martínez durante el encuentro de Copa Libertadores. El primer convocado del piso 17 por Jordi Cruyff. El ecuatoriano será titular ante el encuentro por eliminatorias contra Argentina. Quieren nuevamente dañarle la fiesta a Liga de Quito. El nuevo guardameta de Delfín espera salir campeón de la Supercopa de Ecuador. El golero Baroja comentó que está muy motivado para este cotejo. Y que espera que el equipo consiga un nuevo título. Sí, creo que eso es lo lindo. Creo que desde que tuve la oportunidad de venir aquí. Sabíamos que este equipo iba a jugar esta copa. Y eso te genera ese compromiso, esa ilusión de poder tener un título más. Y aquí en Ecuador, en Delfín, que viene haciendo las cosas muy bien. Creo que todo lo que estamos llegando venimos con esa ilusión de tratar de dejar a este equipo lo más alto posible. Porque se lo merece y porque viene haciendo las cosas también muy bien. Espera hacer un buen torneo tal como lo hizo con Liga de Quito. Anderson Julio comentó acerca de su nuevo equipo, el San Luis de México. El ecuatoriano será titular en el encuentro de la Liga MX ante el Chivas de Guadalajara. A lo cual espera convertir su primer gol. Para mí es un orgullo enfrentar a estos equipos muy grandes que aquí del pueblo mexicano. Más que todo un equipo como es Chivas, ¿no? Entonces si tengo la oportunidad de marcarle, le marcaré un gol. Buena semana para los ecuatorianos en México. Tanto Eric Castillo con el Santos Laguna como Jefferson Intriago con el Juárez clasificaron a cuartos de la Copa MX. Este pasado miércoles se jugaron varios encuentros del balompié mexicano. Donde nuestros compatriotas clasificaron a cuartos de este torneo. Por un lado tenemos a Eric Castillo con el Santos Laguna. Pese a que el equipo del tricolor perdió 2x1 en el cotejo de vuelta. El resultado global fue 5x4 a favor del ecuatoriano. Por otro lado tenemos a Jefferson Intriago con el Juárez. Quien ganó el encuentro de vuelta 3x1 ante el Querétaro de Jefferson Orejuela. Y ante esto clasificaron con un resultado global 5x4. Lo volvió a hacer Gabriela Chilier. Pese a que el ecuatoriano erró su tiro penal. El Morelia clasificó a la siguiente ronda de la Liga MX. Tras el resultado 3x0 sobre el Cafetaleros. El conjunto del ecuatoriano definió la serie mediante los 12 pasos. Donde el tricolor fue el protagonista pero por haber fallado su tiro penal. Tremenda atajada de este pequeñín hacia Jaime Ayoví. El ecuatoriano no pudo contra su pequeño rival. Durante los entrenamientos del Godoy Cruz. Este pequeñín tuvo un momento de camaradería con el ecuatoriano. Donde atajó los tiros penales que Jaime Ayoví los pateaba. Recordar que este tipo de acciones las tiene a menudo el cuadro argentino. Para así compartir momentos con sus hinchas. Goleada y clasificación. Barcelona accede a la segunda fase de la Copa Libertadores. Tras un resultado 2x0 a favor en suelo charrúa. El conjunto amarillo recibía al progreso en el estadio monumental. A lo cual volvieron a salir victoriosos. Tras ganar 3x1 en el marcador. El primero tras un tiro libre. Damián Díaz cobraría magistralmente. Dejando al arquero paradito. Ante el tanto que pondría la ventaja del encuentro. El empate llegaría tras una jugada en el ataque del rival. Donde ante un centro por la banda derecha. El jugador de progreso pondría momentáneamente la igualdad del compromiso. El segundo gol amarillo llegaría mediante un tanto de Fidel Martínez. Donde el ecuatoriano remató de primera ante una jugada colectiva entre Emanuel Martínez y Damián Díaz. Recordar que este tanto fue elegido como el mejor de la primera fase de Copa Libertadores. El tercer gol canario llegaría mediante un remate potente de Pedro Pablo Velasco. Donde previamente Jonathan Alves comenzó con la jugada para su compañero Emanuel Martínez. Y este asistió a su compañero Pedro Pablo Velasco quien de primera y con potencia marcaría la tercera del compromiso. Recordar que el resultado global del encuentro fue 5 por 1. Tanto con los goles obtenidos en Uruguay como con los anotados en la vuelta en el Estadio Monumental. Esperan cumplir con el objetivo propuesto. El camino que debe recorrer Barcelona para clasificar a la fase de grupos. Tras la clasificación a la segunda fase conoce los rivales que le podría tocar a Barcelona en su proceso hacia la fase de grupos. En la segunda fase el rival será Sporting Cristal. Donde comenzará jugando en el Estadio Monumental y terminará definiendo en Perú. De clasificar Barcelona tendría como rival a uno de estos dos equipos. Universitario o Cerro Porteño. De ganar el cuadro amarillo estaría compartiendo grupo con el campeón de la Sudamericana. Y ante esto sería el grupo de la muerte para equipos ecuatorianos. Con esto el grupo A quedaría de la siguiente manera. Flamengo, Independiente, Junior de Barranquilla y Barcelona. Uno de los destacados del encuentro. Tremenda jugada que se mandó Mario Pineda por Copa Libertadores. El ecuatoriano tuvo un momento notable durante el cotejo ante Progreso. Mediante una fuerte firmeza el defensa evitó por dos ocasiones que el rival se acercase hacia el arco de Javier Burray. El paraquete traje de Eli Estericha. El ecuatoriano se perdió tremenda oportunidad con Barcelona. Tras una jugada colectiva en el ataque amarillo. El volante erró tremenda opción de gol que terminó yéndose por encima del travesaño hacia la tribuna. La jugada que humilló a toda Uruguay por parte de Barcelona. Majestual sombrerito que se autofabricó Fidel Martínez durante el encuentro por Copa Libertadores. El ecuatoriano tuvo una pinturita que agradó a todos los presentes. Mediante una jugada autofabricada. Fidel Martínez dejó en vergüenza al rival tras semejante sombrerito que le otorgó. Posterior al encuentro, el jugador comentó acerca de haber clasificado a la segunda fase de este torneo. Pese a que fueron humillados en el preolímpico, Moisés Ramírez podría ser galardonado como el mejor arquero por la FIFA. El máximo ente del fútbol internacional nominará la jugada del ecuatoriano a la mejor jugada de fantasía en este torneo. El primer convocado del piso 17 por Jordi Cruyff. El ecuatoriano será titular ante el encuentro por eliminatorias contra Argentina. Tras la novela de los seis ecuatorianos del piso 17 en Brasil, su presidente Francisco Egas confirmó que ninguno de estos volvería a ser tomado en cuenta en las convocatorias. Pero todo esto resulta que totalmente sería diferente, ya que uno de ellos será citado para las dos fechas FIFA que tendrá Ecuador en este mes de marzo. Se trata de Robert Arboleda, central que es titular fijo del Sao Paulo y que actualmente atraviesa su mejor momento con el cuadro paulista, a lo cual será el primer convocado por el estratega holandés. Recordar que la tricolor comenzará debutando este torneo ante Argentina en la bombonera y días después tendrá que regresar al país para medirse ante Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Recordar que el ecuatoriano fue el autor del tanto que le dio la victoria a su equipo en el campeonato paulista de ese país. Ser un equipo de más élite según avance en los encuentros, Bruno Piñatares espera seguir en racha en Copa Libertadores. Sin duda a trabajar en la semana, a descansar bien y a prepararse para este gran rival también que tenemos. Y bueno, cumplimos el primer objetivo que es el primer paso a la primera serie. Ahora vamos por la segunda y paso a paso para ganar el objetivo que es entre la fase de grupo. Confía en que el equipo llegara lejos en esta Copa Libertadores. Emanuel Martínez y sus comentarios a favor de Barcelona. Sí, tuvimos una pretemporada buena, después no tuvimos amistosos ni nada, pero los partidos nos sirvieron mucho para agarrar ritmo y ya obviamente viene el torneo de inicio, pero bueno, ahora tenemos otras fases más, gracias a él pudimos pasar y estamos felices. Esperan clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores. El estratega Fabián Bustos analizó el sistema de juego que tendrá Barcelona en este torneo. Muy agradecido porque estamos en formación, porque somos un equipo nuevo con varios jugadores del año pasado, una buena base, pero con otros chicos nuevos y un cuerpo técnico nuevo. Estamos en formación y dentro de esa formación hicimos dos partidos que creo que los manejamos bien y que fuimos superior al rival. Javier Burray espera mejorar su nivel futbolístico con Barcelona. El argentino se mostró contento por la clasificación en este torneo. Sí, mejorar en eso y en todo, se puede mejorar en todo, pero puntualmente en eso, porque justamente tuve dos o tres fallas en cada partido en Uruguay, primero la semana pasada y hoy, pero bueno, lo más importante es lo grupal, lo más importante es que pasó Barcelona y bueno, contento por eso y bueno, vamos primero a descansar y después ya pensar en el juego que viene. Los saludos pendientes para... En Macarandana que dice equipo Delfín está desarmado, pues del año anterior pasó lo mismo, se fue Chicaiza y ahora el cuadro cetáceo salió campeón. José Luis Torres desde Loro, Guaquichas. Kevin Flores, hincha de Melec. JRCR desde Guayaquil, que me un saludo para Brittany Franco. Nick Ramírez desde Italia. William Olmedo que dice el partido de Barcelona, sí, en mi Instagram lo puedes mirar en las historias. Jordi Flores desde Durán. Mi gente, ha sido todo por el día de hoy. ¡Topes! Eso es todo por el día de hoy. Si te perdiste alguno de los videos anteriores, no te olvides de mirarlos. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bye!